Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Se aflamos una secada en el trailer de Deadpool 3 y hemos visto a Wade Wilson con pelo, así es, me gustaría hacer un Santa Hero serie de esta versión de Deadpool con pelo, también salió Paradax que es el reemplazo de Mobius de la TVA y bueno, y otros más han salido, especialmente me voy a enfocar en Deadpool, en Wade Wilson y en Paradax, porque yo creo que va a salir, esto es un Santa Hero serie, va a salir Deadpool, Wolverine y esos dos no me van a salir nada más, pero bueno, pero bueno, ojalá que saque Paradax y otros más, y ojalá que Wade Wilson lo muestren por favor en un siguiente trailer, y bueno, por ver los chicos, recuerda dejar un like y una suscripción, bye bye, chao, chao. Chau, chao.